¡Suscríbete! Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar del espacio Como te presentabas sos profe de música y el sábado fue el día del profesor Sí, tal cual, trabajo en el distrito hace más de 10 años En los distintos niveles, acá en Varela Y sí, el 17 de septiembre es el día del profesor Así que bueno, hoy por ejemplo, el mes de septiembre son los días Primero está el día del maestro, el 11 Y el 17, en homenaje al fallecimiento de José Manuel Estrada Se celebra el día del profesor ¿Hace cuánto sos profe? Yo, bueno, hace más de 10, como te decía, hace 10 años, 11 años Estoy trabajando en los distintos niveles acá en Francia Varela Arranqué en el nivel privado, en los distintos colegios de acá de Varela Y bueno, después cuando fui avanzando en la carrera y tuve puntaje Me anoté para trabajar en la escuela pública ¿Cómo se prende la chispa del profe? Porque hay veces que uno no piensa ser profe y le llega y decís, bueno, está bueno Pero hay otras veces que sí, que ya sabés que vos querés enseñar Claro ¿Cómo te pasó a vos? Bueno, yo desde chico ya en realidad, o sea, estando en la primaria Cuando tuve que elegir la modalidad en el secundario Bueno, a nosotros, a mí me tocó atravesar el polimodal Así que ya en el octavo, noveno año ya me puse a pensar Siempre estuve vinculado al arte De chiquito, bueno, hice música, aprendí a tocar la guitarra Ya a los 14 años, 15 más o menos Entonces ya me fui rumbeando para ese lado Y bueno, ya sabía que quería trabajar con el arte Y bueno, después se abrió esta posibilidad En principio conocí en el secundario a través de un amigo No sabía que había una escuela de arte acá en Varela, en el distrito Y bueno, a través de un amigo, compañero, conocí Y bueno, en principio me acerqué a la institución para seguir formándome como músico, como guitarrista Y después, bueno, se me abrió la posibilidad de estudiar para docente Con lo cual, bueno, se me abrió todo otro camino Y bueno, me metí de lleno, ya sabía que era lo que quería Ya está, con esto te quedás, o sea, vas a ser profe hasta que te jubiles Sí, sí, tal cual Bueno, de hecho, me recibí en el 2014 de educación Profesor de educación musical Ese título te permite trabajar en el nivel inicial, en el primario, secundario En el 2019 me recibí, seguí estudiando, pero de profesor de guitarra Sí En la especialidad de guitarra clásica Y bueno, actualmente estoy cursando el profesorado de guitarra Pero en orientación folclore Todo acá en la Escuela de Arte Sí Eso es lo que siempre, bueno, yo comunico a los chicos que veo que En el secundario, en la primaria, que les gusta la música Siempre les hablo, bueno, que esta posibilidad de tener una escuela en el distrito Que te permite a futuro poder formarte como educador, como docente Y bueno, obviamente vivir de algo que te gusta, que te apasiona Claro, quizás es una pregunta, una preguntonta, ¿no? Vos me dirás Pero para ser profe de música ¿Necesitas sí o sí saber tocar un instrumento? ¿O cómo viene la mano? Sí, sí, ya digamos en la trayectoria, digamos en la formación docente Digamos, el plan de estudio Sí, tenés que dominar sobre todo un instrumento melódico y armónico Sí Como lo es la guitarra, el piano Con lo cual después te permite poder trabajar con canciones Estar enfrente del grupo Y tener un buen dominio facilita la tarea docente Al momento de enseñar una canción o de enseñar algún ritmo De trabajar puntualmente cosas del área de la música Sí Y bueno, de hecho está como una materia dentro del profesorado ¿Vos elegís el instrumento en la materia o cómo es? Sí, bueno, en la escuela de arte está la FOBA La formación básica antes de ingresar al profesorado Con lo cual nosotros los docentes creemos que es muy necesaria la FOBA Porque es el espacio en donde uno adquiere las habilidades Y el conocimiento de los instrumentos Que si no estuviera la FOBA Después no se podría adquirir O se tendría que pagar algo privado Para después rendir una nivelación para entrar al profesorado Entonces en esa FOBA uno ya va aprendiendo el instrumento Mayormente lo que le gusta a uno Sí Puede ser la guitarra o puede ser, no sé, el saxofón Puede ser el instrumento que sea o canto, de hecho Ah, mirá, no sabía eso Eso en la FOBA que sería la formación básica Y después en el profesorado tenés instrumentos armónicos La materia, instrumentos armónicos Ya sea guitarra o piano En donde ahí se ven, se aprenden los recursos necesarios Como te decía, ¿no? Al momento de dar una clase, de hacer una canción, de acompañar Así que bueno Y después, bueno, uno sigue con su especialización dentro del profesorado Sí, vos mencionabas que estás con todos los niveles En el colegio, sea jardín, sea lo que sea Sí Sinceridad absoluta, como le pido siempre a la gente que viene acá Sinceridad ante todo Sí ¿Cuáles son los pros y los contras? O en realidad, ¿qué diferencia tienen con trabajar con gente grande A trabajar con chicos? Bueno, como te decía Bueno, yo tengo la suerte, digo yo De atravesar todos los niveles, desde el inicial Y ahora, bueno, trabajando también en la escuela de arte Y bueno, cada etapa de la vida tiene sus características, ¿no es cierto? Y en el inicial, por ejemplo Que ya hace más de 10 años que trabajo Los chiquitos, bueno Es increíble la apertura que tienen A conocer cosas nuevas Es como que están abiertos a ser incentivados Claro Por ahí me pasa que, por ejemplo, en el secundario, ¿no? A mí me gusta mucho llevar nuestra música de raíz, no sé, al folclore Pero los chicos muchas veces me dicen No, a mí me gusta más escuchar el trap A mí me gusta más reggaetón Y en inicial, vos llevas un tango No sé, y los chicos se prenden Se prenden, llevas, no sé, una chacarera, la que sea Y ellos, súper emocionados, ¿no? Aprenden y lo hacen con entusiasmo Así que, bueno, esas son las cuestiones, ¿no? Que van avanzando en edad Y bueno, ya empiezan a aflorar ahí unos gustos musicales Que obviamente, no lo desecho Lo tomo, obviamente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, bueno Siempre intento abrir el abanico musical, cultural ¿No sé? Sí, y estabas en lo privado al principio Pasaste a lo público ¿Cómo? Porque hay una manera ¿Cómo se pasa a lo público? ¿Cómo tenés que hacer para poder entrar? Claro, bueno Uno se anota Cuando vas avanzando en la carrera En este caso Este, que fue el mío Me pude anotar Acá en la Secretaría de Asuntos Docentes Florencio Varela Te anotás Y bueno, ahí se arman distintos listados ¿No? El oficial, por ejemplo El listado oficial Son de los docentes ya con título Hermanos recibidos Pero a su vez hay otros listados Yo me acuerdo que arranqué Con un listado de emergencia Que los listados de emergencia Son cuando hay cargos a cubrir Pero no hay docente Claro Entonces, bueno Pude a través de eso Agarrar mi primer trabajo En el público ¿No es cierto? En la escuela pública Y bueno, y así Bueno, vas avanzando Se forman distintos listados Y se arma un listado Con orden de mérito O sea, con distintos puntajes Entonces después vas al acto público Salen horas Y ves si tenés suerte ese día De tomar horas Y así Bueno, después vas agarrando Donde hay Y bueno Imagino que el acto público Debe ser un caos Sí Y bueno Depende de Sí Sí, sí O sea, no Dentro de nuestra área Cuando Al menos cuando yo arranqué Digamos Había muchas horas Sí Como te decía Es un listado de emergencia Con lo cual Es porque no había Tantos docentes Para cubrir todos los cargos Entonces, bueno Tuve la posibilidad De agarrar horitas Pero otra Que a veces hablo con colegas Y hay otras No sé Matemáticas Lenguas Los que son ciencia naturales Así que ahí sí Se complica más En los actos públicos Así que Nada Bueno, es un camino Que atravesamos los docentes ¿Y a más puntaje? Y sí ¿Qué pasa? ¿A más puntaje? No, y a más puntaje Obviamente tenés más Posibilidad de acceso Porque bueno Los que tienen más puntaje Uno arranca Digamos Cuando hacen el acto público Empiezan a llamar Los puntajes más altos Y ahí empiezan a bajar Y para sumar puntaje Tenés que hacer cursos Y demás Sí, sí Después, bueno Una vez que te recibís Que tenés el título en la mano Podés ir haciendo cursos Que bueno De hecho acá en el CIE Acá a la vuelta Podés hacer cursos Bueno Hay distintas instancias En ese sentido Bueno Hay que seguir Profesionalizándose Sí, claro Uno se sigue perfeccionando Y bueno A través de estos cursos También Hay un perfeccionamiento Hernán Te agradecemos Por estos minutos Por haber venido A la radio municipal Y por habernos explicado Del rol del profesor Desde tu lado Y obviamente Enfrente de un grupo ¿No? Sí, sí Bueno Agradecido A la producción Que me invitó Muchas gracias Y bueno Yo vengo a representar A cientos y cientos De docentes Que andan día a día Llevando Lo que la apasiona Lo que les gusta Tratando de incentivar Bueno En mi caso A las distintas edades Donde trabajo Que es una tarea Ardua Pero es muy gratificante Cuando Ves esa Esa evolución De entusiasmo Que uno puede Llegar a despertar Y cuando Ves que los chicos Aprenden Sobre todo Eso es lo mejor Eso es lo mejor No tiene paga Hernán Muchísimas gracias Por haber venido A la radio municipal A ustedes Muchísimas gracias Nosotros seguimos En la última palabra Nos queda el último bloque Y en un ratito Volvemos Y en un ratito Y en un ratito